Eh, sarte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Galio Top, ¿vale? Por fin nos han dejado, estamos en el PBE, ¿vale? Por fin nos han dejado probar aquí a nuestro amigo Galio. Bueno, probarlo en Top, digo, porque ya lo hemos probado en support y jungla. En jungla yo creo que está rotísimo, rotísimo, y en support está bastante bien. No está aquí rotísimo, pero está bastante bien también, en support. Así que nada, vamos a ver qué tal es el lineal solo. Veamos, a ver. Son las tres líneas en las que quería probarlo, de support, de jungla y de Top, y bueno, por suerte hemos podido probarlo en las tres ya, así que en el mismo día además. Que en el PBE es difícil porque, es más, ha sido meterse en partida y tener que poner ahí GA rápido, hacer un insta loca ahí de Galio, porque es que si no me lo quitaban. Y bueno, hemos podido, hemos podido. Pues esa es la Q. Ah, por cierto, chicos, runes y maestres en la descripción, como siempre, ya sabéis. Ahí está, bien, bien, bien. El buen daño. Uff. No, menos mal que no he hecho flash, ¿eh? Menos mal. Vamos a hacer una cosa. ¡No! ¡Ay, qué puto! ¡Qué hijo de puta! Esa Q, la ha salvado la Q, la cura de la Q. ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena, loco! Pero bueno. ¿Cuál es la puta? Que ahora estoy puseado. Hay que tener cuidado ahora. Que es que es una Evelyn jungla, tío. Eso me da un miedito. Qué cabrón, lo he hecho en el gordo. No me he podido farmearme el gordo. Vale, Evelyn está en mid, ¿eh? Vale, porque he tirado ahí la E, ¿vale? Además de para quedarme el gordo. Porque creí que Renekton intentaría joderme el gordo. En plan, justo stuneándome o algo así. Y digo, bueno, si lo intento al menos se come la E. Vámonos a base. Bueno, no, qué coño, no. Vamos a quedarnos. Bueno, no, no. Ahí he llevado mal el timing, ¿eh? Ahí he llevado mal el timing. Fallo mío, fallo mío. He llevado mal el timing de la W porque he tirado la W justo cuando él estaba en el aire, ¿vale? Y por eso mismo. Yo creo que aún así no me lo habría hecho. Es que Renekton en early, tío, en el uno contra uno es bastante, bastante efectivo. Es bastante fuerte. Y es bastante jodido. Pero bueno. No pasa nada, chicos. Es ese. No maximizamos la Q, ¿vale? No me jodas. Una FK, tío. Me cago, una hostia. ¿Qué de FKs hay en el PBE? Es que es acojonante. Oja, he perdido el guardado, tío. Qué pena. Vale, aquí está el guard. Un besito, Yana. Un saludo, Benja. Un saludo, soy Limón. Putos nombrados que os ponéis. ¡Ah, qué cabrón! Ahí me la he hecho, ahí me la he hecho. Qué cabrón. Quería tener la Q y luego la E. Para que se fuera comiendo la Q. Porque ya sabéis que la Q te puede salir perfectamente. Pero si te comes la Q y está la E y está la Q debajo, pues te la comes enterita. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a jugar defensivos un poquito, ¿vale? Porque Renekton en early es lo que tiene. Por si acaso. Tú no vaqueas. Vamos a jugar ahí el vaqueo. Perfecto. Por cierto, chicos, vamos con decreto, coño. Me la he gastado la última. A veces se buguean las hostias de la torre, tío. Qué mierda. ¡No! ¡Ah, tío! Putísimo timing. Vale, bien. Aún así ha muerto. Bendita, ¿eh? ¡Qué pena, tío! Ahí le he estado dando la W, pero no, no, no. No me ha dado tiempo. Me ha matado antes. ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Llego a aguantar nada. Una milésima más. Le doy con la W y hostias. A lo mejor vivía y todo. Pero bueno. No está mal. Sí, vamos a primeros el catalizador. Vamos a ir a por las barras edades de primeras. Joder, la skin la verdad es que es la hostia, ¿eh? La de cancerbero. Me encanta, tío. Mola más a las alas. Y la cola. No, y todo chulo, tú. Mira cómo anda ahí. Me salió Giovanni, me salió Jefferson. Un placer, Diana. Un abrazado Keito. Keiduo. Ese es aquí. Tenemos la ulti, ¿eh? La putada es que... ¿Ves? El galio en línea no me gusta tanto, tanto, pero por el tema de la ulti, ¿no? De super está bien porque la ulti la puedes usar con el AEC perfectamente y tal. Pero es que en top... Si te sube el jungla, creo que si no te sube... A lo mejor con el jungla podéis hacer algo bonito. ¿Por qué mal estoy farmeando, tío? Vale, bien. Toda esta oleada ahora, si no viene, la va a perder. Y eso me gusta bastante. Intentamos ir a mid. Es que no sé yo si va a salir muy bien. Tiene que haberse metido más a full. Bueno, no pasa nada. Tú, 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 vas a guardar. Ey, fit, fit, fit. ¿No? Bueno. Vale, se está haciendo el... El no. Vale, ese minion sí. Ahí están los tres. Vale, perfecto. Ahora la ulti me vendría bien, fíjate. Sí, habían ahí tres en mí, tú. Hostia. Cuánto asco. A Zed. Es que es Zed, chicos. Es normal. Vale. Vale, el decreto, perfecto. Sí, la verdad es que Fit podría haber ido a defender. No sé por qué no ha defendido la torre, tío. Lo dejo ahí. Oye, con lo jodido que es la línea que tengo, prefiero guardarme el TP para no perder minions ni nada. No sé dónde coño el coño está aquí. Joder, susto, hostia. Ping. A lo mejor estaba hiteando, eh. Vamos a seguirle jodiendo y ya cuando vea que está súper me la jodido. Oh, va. Está Evelyn. No, tampoco quiero aprovecharme mucho. ¿Ves? Si se quedan minions ya no. No me jodas. Minion no te quedes. Cabrón. Pues vale. Tanto daño tiene Renekton, tío. Súper bestia, tío. Pero súper bestia. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Tenía que haberme metido antes también. Pero bueno. Pero es que ya si se quedan minions y start de FK, pues como que no me hace ni puta gracia. No. Otó. Otó. vas a esperar a que puse vas a esperar a que puse nada sube a este mi anito me da el cabrón es que flipas es que Renekton es lo que tiene en early game hay que tener muchísimo cuidado con él porque en un uno contra uno te destroza eso sí luego en el game se desinfla demasiado es la putada de Renekton es un campeón que me gusta bastante pero es que se desinfla muchísimo tío y eso jode que flipas vale Vale, Renekton está ahí en mod, vale, vamos a aprovechar. Ya que no tengo TP y mi ulti tampoco es que tenga aquí un radios de la hostia, pues habrá que aprovechar. Vale, Renekton está ahí en mid. ¡Venga, joder, la torre es lo que aguanta! ¡Dios mío! Vale, perfecto. ¡Oh, buena, buena ulti fit! ¡Oh, ahí te la hizo! ¡Y no muere el otro! ¡En puto serio, tío! Joder, no me jodas, tío. Bueno, y con el equipo que tienen, tienen tres APs, hostias. Tienen tres APs, ¿no? Sí, tienen tres APs. Voy a ir con... voy a pillar esta. Nada más para... ¡Oh, buenísimo! Bien, muchos chicos, vas a intentar tirar esto. Y lo he dicho, chicos, si perdís en línea no pasa nada, ¿vale? No vengáis abajo. Que no pasa nada. Tito. ¡Oh, qué hostión, loco! ¡Oh, tío! Parece que no, pero sí que me toqué. ¡Oh, tío! ¡Coño! ¡Ay, falle! ¡Anda, aquí también! Sí, también es que, hostias, los de bot lo han hecho tan bien mal. Ahora hace otra bisal. ¡Uy, Zed! Te has comidito la hostia. Bueno, al menos muere el otro. Menos mal, porque... Si no, ya... Me sale dos titán. ¡Tengo ulti, tengo ulti! ¡Ulti up! ¡Uy! ¡Qué pena de Q, eh! Le llegué a quitar un poco más. Bueno, mira top, tío. Es que tengo que defender rápidamente. Nah, y a Renekton. ¡Ay, qué asco de Renek, tío! Es que tiene un daño acojonante, tío. Eso que usó la W para que la torre le atacase. Pero nada, olvídate. Con el daño que tiene el cabrón. No me tenía que ver... No, tenía que haber tirado TP. Cuidado que te hace. ¡No, no saltes, tío! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Guau! Ese Inks, hostia, 9-1. me ha sido un gran problema no, que pena vale, se salva la otra oh, que le cance hija de es que tiene un daño, tío, 12-1 ay, Dios mío ay, Dios mío ay, buen timing, vale uy, que pena ese flash matarlo, por favor que no se escape, chico vale, bien, perfecto bueno, vamos a seguir puseando a ver si farmamos un poquito más vale, que puse un poquito la línea aguanta, aguanta va, que pena, tío cuidado con esa Jinx que emite una barbaridad ¿dónde vas, dónde vas, dónde vas, dónde vas, dónde vas que nos destroza, tío que nos come podríamos ir todos a por Rene bueno, que se ha tirado, tío Zed, no va a estar crazy es que, ¿por qué se ha tirado, tío? vale, no me dio eso ¿por qué se ha tirado porque se ha quedado quieto bueno, buena vamos a top a mi puto coming, chicos aguanten vale, buena buenísima, chicos ay, joder joder, yo también, tío olvidar esa ahí, ¿vale? anda que yo también ya me vale hay que tener cuidado tampoco puedo ir al abasto bueno, tenemos un FK ellos también bueno, uno por uno yo voy a ir full tank eso está clarísimo qué pena que no llegas ahí mi ulti, tío pero, ¿por qué se meten? ay, Dios hay puto coming oh ahí está, ahí está perfecto buenísima vale, di que sí, coño buenísima lo único es Rene, tío y... nada no, ya está todo muerto, señor qué asco hostias hostias cuidado, colegui vale, ven mete bastante por lo que veo vale, buena uy ese Warren lo quería poner ahí aún tengo la mierda esta bueno cómo a no lo 粉 no no esto así 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 ch toda Hostia, mira Ah, creí que se iba a ir Qué cabrón Ah, qué putada, tío Bueno, buenísima esa ultima Uf No, fail mío Creí que se echaría para atrás Al verme y se ha echado para adelante Qué putazo Mmm Hombre, esto no está haciendo nada Y esto todo son a desas Así que va a ser armadura a lo bestia Pese a por el guantelete Nos va a venir bastante bien El guantelete, yo creo Va, no me jodéis que moriréis los dos Ah, venga, tío Se va a escapar a esa vida, loco Lol Lol, hostias, tío Porque poco, eh Porque poquito Y sí Sobrevivió la cabrona, eh Qué putada, tío Qué putada Vamos a defender No, no, no sigas ¿Dónde vas? Qué re... Tío Qué renex, loco No, es que Hijo de puta Qué asca, tío Bien, bien Buena Y sí Esto es el PB Por si alguno le está preguntando Qué lido por ahí Coño Lol, 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 lol Vale, el buen timing Ahí está Perfecto Buenísima Buenísima, buenísima Vale, hombre Que esto se puede ganar Rally crack Muchas gracias por el follow, loco Un abrazo Vale, tengo que tener cuidado Vale Está esta en bot Pues que renex, don me hace Pero bueno Vamos a intentar usar esto, tío Vale, está bien Vámonos a base Cómo mola la skin, eh, chicos Está guapísima, tío Menos mal que me he ido Porque estaba yendo al otro Vamos, vamos, vamos Vamos Perfecto, chicos Vale, buenísima, chicos Ay, Dios mío Mi fortune Ay, Dios mío Mi fortune Vamos a pulsar esto Farmea bastante bien El cabrón El jodido este Uf, están vivos Bueno, Jinx Porque, vale Jinx está en mid Vale, pues seguimos pushando, chicos Aprovechamos Vale, Jinx a lo mejor Ahora nos viene a bot, eh Hay que tener cuidado Vamos a baquear Vale, renex, don Estalla a mid Tengo TP, eh Así que si veo que eso Me he hecho un TP en bot Y ya está Vale, ¿ves? Iba Jinx Ahora vamos a top Vamos a pulsar la línea de top Ten cuidado Ten cuidado Mi fortune, tía Ten cuidado Jodía Hostia, que está aquí Rene Vamos a defender la línea Es que joder Lo que mete el cabrón Con la tontería Ay, que no me ha hecho ahí Casi nada y tal Coge con la ira Cuidadito con él Que como me tire la ulti Aunque en el uno contra uno Pues no sé Yo creo que me la hago Pero bueno Vamos a tener cuidado, chicos Nada de cagarla Que si no Hostias No Vamos Vamos, vamos, vamos Joder, tío No, lol Lol Hay que ir para allá, tío Ahí se me ha ido un poquito No, 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 no El puto Renek se va a aprovechar ahora Vale, buena Tengo 1.600 Hombre, el ángel me podría venir bastante bien Estaba pensando en pillarme el ZZ Fíjate lo que te digo Porque el ZZ ahora está bien para jugarlo de manera agresiva, no defensiva Y eso no me mola mucho Vamos a ir a por el angelito A ver si nos podemos meter a puta full Ey, gastó la ulti O sea, al abrir el dedito a lo mejor Tío, Fid Se ha quedado quieto, tío No, ahí no ha llegado Se quedó quieto Fid, tío Hice flash y la E y se fue para atrás, creo No se esperaría que hiciera yo eso Va, tío, qué pena No la habríamos hecho, yo creo Pero bueno, está bien Tío Tío Fid Corre Run Y ahora bot Bot, 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 bot Bot, bot, bot MIS Bah, está quieta, está escribiendo MIS, coño Ah, LOL LOL, en puto serio, tío Yo estoy farmeando, tío 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 MIS 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 Buenísima, buenísima What's up Hostia Vale, bien, a esa me la cargo En plan de fácil Me he intentado ir a poner por Renek Estoy yendo, estoy yendo Vale, intentad siempre Tirar la Q y luego la W, ¿vale? Porque así como le dejáis ahí quieto Al menos se va comiendo toda la Q En vez de salirse de la Q Pues se la va comiendo No tengo ulti, tío Buenísimo Bueno No Hijo de puta, tío ¿Por qué poco? ¿Por qué poco? Qué pena, tío Qué pena Bueno, ahora te llato el ojo El ojo El ángel Ah, qué pena, tío Se me escapó a nada, eh Mira que me he jodido, tío Qué pena, tío Qué pena Sí, vamos a tirar más AP Sí, vamos a ir a por más AP, tío Hola Pero Mies, tío ¿Ya se está suicidando o...? Hasta el final, chicos No ve su render Sí, a qué coño hablan, tío Se me va a hacer el varón Nah, estoy yo solo Nah, ya no puedo hacer nada No, ya no puedo hacer nada No te puedo Hombre, es que si estoy solo, tío Tampoco puedo hacer mucho Es que tampoco puedo hacer nada, tío Mies no se... Se está haciendo el red Fizz ha llegado tarde de cojones Bueno Ahí la ha cagado Jinx, eh Haciendo ese paso para atrás, paso para adelante Dos o tres veces que la ha hecho Se la liaba ahí un poquito Se ha ido de la pinza Nah, Mies Nah, Mies está dejándose ya Pues nada, chicos Siento la partida en general Lo he hecho bastante mal en early Luego le he cagado un poquillo y tal Pero bueno Entre que es el PB Y que no soy la primera vez que utilizo a este en top Pues... Aún así, lo dicho En línea está bastante chulo el campeón Pero sinceramente Me ha gustado más el jungla, ¿vale? La línea es la que más me ha gustado Ha sido el jungla Y yo creo que es la que más roto está En top está bastante rotillo también Está bastante fuerte el cabrón Pero yo diría que la mejor línea es jungla, eh Chicos Es mi opinión Oye, aún no hemos terminado Bueno Yo creo que la mejor línea es jungla Fíjate Hasta luego Hijo de puta Lol Uy, buena Ahí está Bien, bien ¿Cómo aguanta el cabrón, chaval? Dios mío Qué máquina, tío Vámonos Uh Cuidadito que están por ahí Vuy, 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 vuy Ah, se están dando hostias Vamos, vamos, vamos Se lo hacemos, eh Le he pillado, le he pillado Le he pillado, le he pillado, tío Tío Le he pillado No, tío No, tío Les pillé ahí Nadie es... Hostias Nadie cae en la W He pillado, tío He pillado los dos ahí Con la W Y encima Olvídate Buena GG, chicos Vamos a poner GG Qué primer partida Ah, vale Que hay que... Ah, luego la... Pues nada, chicos La verdad es que a ver En sí la partida a mí me ha gustado bastante El early ha sido un poco malo y tal Más que nada porque es que contra Renekton Tendría que haber un juego bastante más defensivo Es que me... Me ha comido Pero bueno, chicos Ya sabéis Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja en los comentarios Qué os ha parecido este personaje en top Y... Ya sabéis mi opinión Yo creo que la mejor línea es jungla, vale Gallo jungla Y bueno Hasta el siguiente Vale